y si weon jaja pollo es culiao pues estaba parando el video weon ahora lo hice de nuevo porque no pese tanto estoy subiendo la boca deje pasar el perono culiao para que se vaya luego weon julio me grabaste ayer la baja o no? se vio cuando casi te diste fuerte jaja oye ese perono que va a traer tuyo julio que? mira te esta adelantando no cierto? yo le veo el trailer con doble rodado weon se dio vuelta la weona jaja casi se da vuelta dile por adelantar por linea continua jaja jaja el weon que va a traer que le diga jaja 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 quien es el weon que viene como la chucha? jaja es tuyo? si jaja conchi tomate casi quedo pecado en la barrera cuidado que viene viene por venganza el weon oh el peruano culiao el ma mira adelantando en curvo deja lo que pase noch a mi oye, esperemos esperemos aquí po, paremos Y yo le digo a los culiados que paran la huevada Pancho deja que pase hermano Chile Juan, deja Oye Espérate yo Hola huevonado, ya sigamos, sigámoslo Ya, Celso Hagámoslo mierda Espérate yo, espérate No tío Pancho Espere, paren ahí, yo le voy a decir al culiado que paran la huevada Vamos arriba a la otra sala Ahí vamos a echarlo a chuchar El huevon me choco, cago Voy a volcarlo Ven pa'ca con chero madre Osea, vamos como rabio culioso, no? Jajaja Van todos persiguiendo al perón a culiado Jajaja Puta si este juego sería la raja si no hubiera Jajaja Jajaja El servidor es culiado Activa el nitro culiado Jajaja Jajaja Lo pille El perón El perón Pille el perón Antes no es culiado Auauaua Pero pa'que se para el cuchazo madre Weu Pille jajaja Eja, tio Julio Se pueda no es culiado Jajaja Julio Jajaja Jajaja Puta la hueá espera ¡Gracias!